Dos empresas, una de transporte como La Mixta y otra Sancor Seguros, se pusieron de acuerdo para llevar el arte a dar vueltas por la ciudad de Rosario. Arte arriba de los colectivos. Esta es la nota, mirá. El grupo Sancor Seguros auspició la muestra inaugural de Rodarte Popular, el primer museo rodante de Latinoamérica inaugurado por La Mixta. En este caso, obras de Juan Arancio, de Martín Fierro. Así que la idea es esa, digamos, crear valor, mejorar la experiencia del usuario mientras viaja. Estamos trabajando con cultura y muestra principalmente lo que son expresiones locales, expresiones de Rosario, vinculadas a lo que es la niñez. Así que, bueno, hay varias ideas que estamos buscándole el padrino para que las apoyen, que seguramente lo vamos a hacer en el corto tiempo. Se trata de una galería de arte a bordo de 18 unidades que conforman La Flota de La Mixta, donde se expone la obra Martín Fierro, de Juan Arancio, gracias al apoyo del grupo asegurador Sancor. Me parece un hecho magnífico para que ensanche y agrande los valores culturales de una ciudadanía, en este caso aquí de la ciudad de Rosario, que van a tener la oportunidad de disfrutar de sus pinturas y de lo nuestro, es solo una parte de la responsabilidad social que deben tener las empresas, en nuestro caso nuestra cooperativa, y felicitar a la Municipalidad de Rosario por haber llevado este emprendimiento adelante. Está muy lindo y creo que los pasajeros van a disfrutar de ello. Me parece que va a quedar muy agradable para la ciudadanía aquí de Rosario, que pueda disfrutar estas pinturas.